Mire, Juan Grabois es un soldado del Papa y de Cristina. Viene de estar una semana en Santa Marta y es el representante informal y personal del Santo Padre en la tierra argentina. Fue miembro del Consejo Pontificio, hasta hace muy poco ahí asesoraba al Papa. Lo podemos ver a lo largo de una historia fotográfica. Fíjese ahí con Emilio Pérsico, cuando era más joven, allí con el Papa en el Vaticano. Y ese abrazo extraordinario que se dan, con esa confianza que dan, insisto, la relación más importante que el Papa Francisco tiene en la Argentina es la de Juan Grabois. Bueno, a Cristina Grabois acaba de rogarle que sea su candidata a Presidenta y fue su guardaespalde ideológico en dos de las ocasiones en las que la expresidenta tuvo que declarar en tribunales acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado. ¿Se acuerdan? Cuando Grabois, ahí lo estamos viendo en la foto, en tribunales, acompañando a Cristina y reunido con todo su grupo, pidiéndole a Cristina que sea candidata. Bueno, Grabois confirmó en la práctica su ideología, que su ideología es el chavismo autoritario. Con un grupo de piqueteros e integrantes de canales de televisión militantes, entró de prepo y por la fuerza a las instalaciones donde funciona Canal 13 y TN acá. Por este ingreso violento a una propiedad privada va a tener que dar explicaciones a la justicia. Ni Luis de Alía ni Fernando Esteche se habían animado a tanto. Incluso, ahí lo podemos ver con todo su grupo, ahí estamos viendo las imágenes, sus actitudes irracionales y piantabotos ya despertaron críticas entre los propios integrantes de su movimiento y entre varios kirchneristas con mayor antigüedad. Es que invadieron el predio de Artear Sociedad Anónima forzando una reja. Y encima Grabois hizo declaraciones ridículas que ni él se cree, planteando que como estaba en un bajo autopista, eso era espacio público. También habló del presidente Macri como un empleado de Clarín. Es tragicómico cómo Juan Grabois acomoda la realidad a sus delirios autoritarios. Esta tarde llegó a decir otra mentira, otra mentira. Además de decir que como es un bajo de la autopista, es un espacio público, dijo que entraron porque estaban las puertas de la playa de estacionamiento abiertas de par en par. No es así. Nosotros que venimos a trabajar acá, que nos conocen, tenemos que bajar la ventanilla, mostrar quiénes somos, un DNI, la patente del auto, si es que uno viene en auto. Pasa con los invitados y con todo el mundo. La realidad es que aprovecharon cuando un auto ingresaba y ahí forzaron la puerta y se metieron. Por eso parece mentira que diga que esta playa de estacionamiento aquí es un espacio público. Escúchelo. Nosotros estamos en un bajo autopista, que es una propiedad pública. Acá entró un grupo, una delegación de compañeros por la puerta, sin hacer ningún escándalo, que resuelvan la inclusión en la cablera de Urbana TV y Barricada TV, que han cumplido absolutamente todos los trámites legales conforme a la reglamentación que establece la ley de medios, incluso la parte cercenada por el empleado de Clarín, Mauricio Macri, ni bien asumió el gobierno. El empleado de Clarín, Mauricio Macri, que cercenó una parte de la ley de medios, dice, y él insiste en que este es un espacio público. Mire, lo acompañaba ahí al lado esa señorita rubia que se llama Natalia Vinelli. Ella es responsable de Barricada TV. Y ella arengó a la patota de intrusos, diciendo que no puede ser que un grupo económico sea quien decida los destinos del país, porque la policía les cuida la puerta y el gobierno está con ellos. Así lo planteaba. No puede ser que una empresa, que un grupo económico sea quien decide los destinos del país. Ellos pueden hacer comunicación porque tienen el gobierno con ellos y la policía que les cuida la puerta. Bueno, en realidad las fuerzas de seguridad armaron un cordón para evitar que los que se colocaron por encima de la ley ingresaran en el edificio central en donde hay tantos trabajadores ejerciendo sus tareas en forma pacífica. No hubo represión, hubo solo diálogo y la policía ni siquiera levantó la voz. Solo levantaron un acta que el propio Juan Grabois firmó con la tranquilidad de que sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Atento a esto. ¿Qué es Barricada TV? Es un sitio audiovisual realizado por militantes de Grabois y algunos otros partidarios de la izquierda más radicalizada y dogmática. Uno de sus programas, esto es un verdadero anticipo, uno de los programas de Barricada TV se llama Apuntes al Margen. ¿Sabe quién es el conductor? Un juez, el juez Andrés Gallardo. Ha hecho entrevistas a Eugenio Zaffaroni, a la jueza Elena Liberatori y por supuesto cómo se iba privada a entrevistar a Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini en la entrevista, que vale la pena verla, habla del romance político que tiene con el Papa Francisco, que incluso para convencerla de que vaya al Vaticano, el Papa le pagó el pasaje de avión. Lo cuenta Ebe de Bonafini y además, en otra parte de la entrevista, convoca un paro de tres días para paralizar el país, según Ebe de Bonafini, para que se vayan los asesinos y los fachos de Macri. Una Bonafini auténtica, golpista e irracional. En este nuevo auge del neoliberalismo, que ya empieza a dar muestras muy concretas de sus efectos, ¿cuál es el consejo que vos le darías a los jóvenes hoy para salir de esta crisis? Mirá, el consejo no me gusta, una opinión le puedo dar. Para mí el pueblo tiene que estar en la calle. Tiene que estar en la calle, muy organizado, muy bien organizado, hacer un paro de dos, tres días si es necesario. Macri ya está cayendo a pedazos igual, porque ahora le está pidiendo al Fondo Monetario que nos va otra vez a meter en esta bola terrible. Pero bueno, es lo que dijo que no iba a ser. Ya no le cree más nadie, no le creen a la Vidal, no le creen a ninguno de los que gobiernan con él. Son todos unos fachos, son asesinos. Bueno, insisto, una Ebe de Bonafini absolutamente irracional y golpista, auténtica como es. Curioso esto de que el juez Andrés Gallardo conduce un programa de televisión en Barricada TV. Pero bueno, el grupo atacante en su irrupción cantaba consignas contra el monopolio de Clarín, pese a que Canal 13 produce contenidos, emite contenidos, también TN, pero no hay ninguna operadora de TV Paga, de la televisión Paga, que emita los programas de propaganda que hace esta gente de Barricada TV. Pero ellos decidieron realizar un acto político hostil aquí, contra Clarín, contra el monopolio. ¿Será una suerte de anticipo de lo que puede ocurrir si gana Cristina las elecciones? Si desde el llano se atrevieron a generar semejante salvajada ilegal. Uno puede imaginar lo que sería con, por ejemplo, Juan Grabois, ministro de Trabajo, ¿le gusta? Y esa autocrítica que hicieron los cristinistas, ¿te acuerda? El documento de la Cámpora, Máximo Kirchner, dijeron que fueron demasiado blandos y que por eso perdieron el poder. Y que ahora cuando vuelvan, si vuelven, vienen por todo. Expropiaciones, reforma constitucional, perdieron por moderados, dicen ellos de sí mismos. A mucha gente el ingreso de prepo de Grabois y su gente le hizo acordar aquel momento en que la gendarmería allanó Cablevisión o aquella vez que fueron 200 inspectores de la AFIP al diario Clarín cuando desde el poder de Cristina ejercían la extorsión permanente a los medios de comunicación social y a eso le llamaban democracia. De todos modos, Grabois es tan incontrolable, que tal como le dije, desde Julio De Vido a Guillermo Moreno, otro amigazo del Papa, fíjese, pasando por Horacio Berbisky, fueron muy duros con Grabois. El reo, ex ministro de Planificación, desde su celda número 5702, módulo 5, pabellón 7, de la cárcel de Marcos Paz, le dio con un caño a Grabois. Ahí lo podemos ver en los tweets, en ese cruce de tweets que tuvieron, De Vido lo trató a Grabois, palabra de De Vido, no soy yo, vigilante y hortiva que me da asco. Grabois le contestó, ni yo soy vigilante ni vos sos un héroe de la resistencia peronista. Somos millones lo que queremos que Cristina vuelva, pero sin corruptos. Bueno, más allá del oxímoron, porque Cristina no puede volver sin corruptos, porque ella es la jefa de la corrupción, hay que decir que Guillermo Moreno también salió con los tapones de punta contra Grabois. Fue casi una interna vaticana, Grabois versus Moreno. Y eso que todos, todos, digo Moreno, el padre de Grabois, el Papa, se forjaron en la ideología blindada de guardia de hierro del peronismo derechoso de los 70. Moreno, Guillermo Moreno, dijo que Grabois era una hortiva, palabra de moda, una mala persona, un mal compañero, un buchón idiota que no es peronista. Grabois, bueno, contragolpeó con ironía. Dijo, Moreno cacarea como una gallina, pero perdió todas las batallas. Perdió contra Clarín, por ejemplo. Bueno, con Bervisky la cosa es directamente feroz. Grabois dice que el jefe informal de los servicios de Cristina está bancado por la Fundación Ford y por el British Council y que es un botonazo decadente y un gorila mitómano. Recuerdo que yo no estoy diciendo esto, ¿eh? Esto lo está diciendo Grabois de Bervisky. ¿Sabe qué pasa? Ahí hay mucha bronca porque Bervisky en su momento denunció que el Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, entregó a dos sacerdotes jesuitas a las catacumbas de la dictadura que finalmente los asesinaron. Esta rebelión en la granja kirchnerista dice que Grabois con estas actitudes es indomable y hace y dice cosas que alejan al votante independiente y la posibilidad de unidad dentro del justicialismo. Una pregunta que todos se hacen, ¿no es cierto? ¿Quién es el que banca Grabois y abarricada a TV? Bueno, yo creo que la ingenuidad del gobierno de Mauricio Macri. Mire usted, muchas veces los planes sociales que se entregan, las montañas de dinero que tienen que ir a la asistencia, a la emergencia, a cuidar a los que más necesitan, y eso está muy bien, muchas veces son desviados para los micros, para la estructura y para el aparato que necesitan para movilizarse todos los días al centro de la ciudad. Y Juan Grabois es uno de ellos. También hay que decir que aunque parezca mentira, el ENACOM que conduce Silvana Yudici ya le dio a Barricada TV 5 millones de pesos como parte de los 107 millones que distribuyó en dos años a medios comuniquetarios a través de lo que se llama Fondo de Fomento Concursable. Pregunto, ¿no era que había un ajuste brutal? El gobierno de Mauricio Macri le dio a Barricada TV 5 millones de pesos. Digo para que veamos cómo se manejan algunas cosas en la Argentina y cuál es el nivel de ingenuidad que a veces tiene el propio gobierno. Grabois es un hombre de fe y él cree en la honestidad de Cristina. Recita ese catecismo falso de que los poderosos la persiguen porque ella defiende a los pobres. Son mentiras grandes como el Vaticano. La nueva oligarquía argentina son los Kirchner y sus cómplices que se enriquecieron robando los dineros del pueblo trabajador. Es incomprehensible que a pesar de tantas evidencias y pruebas, Grabois siga defendiendo a ultramillonarios que están presos por ladrones. Mire, hace poco, durante otro hecho de violencia que protagonizó con los vendedores ambulantes senegaleses tuvo Grabois un discurso jurásico muy poco representativo hablando de que el gobierno creó un clima de odio y persecución contra los trabajadores y los humildes y que por eso, dice Grabois, está volviendo el fascismo y la xenofobia. ¿Recuerda eso? Todo el gobierno que ha generado un clima de odio y de persecución contra los trabajadores y los humildes que quiere demostrarlos como enemigos de la sociedad a la gente más buena que hay en este país. Y la verdad es terrible que estén haciendo esto con nuestra patria. Está volviendo la xenofobia, está volviendo el fascismo. La xenofobia y el fascismo está volviendo culpa del gobierno. Dice, yo pienso que se supone que la militancia cristiana de Juan Grabois debería llevar propuestas de paz y de diálogo a un polvorín y no a antorchas para que todo vuele por los aires. Es abogado, defensor de Milagro Sala. Dice que el vicio del gobierno de Macri es la violencia y que por eso persiguen a Cristina y su familia. La verdad que a esta altura, asegurar que Milagro Sala y Cristina son dos perseguidas políticas, es no querer mirar o ignorar los bolsos llenos de dinero, las mega coimas y el enriquecimiento ilícito monumental del ladriprogresismo feudal o de la cleptocracia acá. Ahí tenemos la rosadita, ahí tenemos los bolsos de López, ahí tenemos absolutamente todos los elementos que prueban, claramente además en la justicia, fíjese los bolsos de Milagro Sala, cómo los sacan del banco en Jujuy, ahí lo estamos viendo. Ahora, lo más grave de las declaraciones recientes de Grabois fue comparar al presidente Mauricio Macri con Fernando de la Rúa. No se sabe si fue un análisis o una expresión de deseo, igual que cuando dice que hay un futuro negro y muy complicado en la Argentina. Mire, yo defino a Grabois como un peronista, kirchnerista, chavista y papista, pero en la revista de la Universidad de San Martín lo caracterizaron como de formación marxista con influencias católicas y peronistas. Su capacidad de convocatoria a las marchas es apenas modesta, pero su estrecha amistad con el Papa Francisco y el Obispo Marcelo Sánchez Sorondo le otorga un poder celestial a Grabois. Es un aliado de Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita y ex integrante de Montoneros y Quebracho. A Marcelo Longobardi y a Jorge Lanata, con los que discutió duramente al aire en Radio Mitre, los llamó moralistas, inmorales, violentos y autoritarios. Y eso que el Papa recibió a Longobardi y su familia con mucho afecto y cordialidad, entre otras definiciones sesgadas por su fanatismo, por su ideologitis, asegura que la RAM, el RAM, es un invento de Patricia Woodridge y el gobierno para estigmatizar a los pueblos originarios y crear un enemigo interno. Ignora la sucesión de hechos violentos, como incendios, ataques con palos y piedras, tomas de tierra que los RAM han ejecutado y reivindicado en sus comunicados oficiales, escondidos o disfrazados detrás de los reclamos territoriales de los verdaderos mapuches que son pacíficos y trabajadores. Por ejemplo, aquel ataque de Molotov en el bolsón contra la gendarmería por los encapuchados que decían adherir a la RAM. La verdad, Grabois ignora que hasta la propia Michelle Vallele, ex-presidenta socialista de Chile, calificó a la gente de la RAM, a los trasandinos, como terroristas. Y por eso exigió la extradición de Jones Walla que este viernes va a ser condenado y algunos dicen que va a superar o va a andar alrededor de los 10 años de prisión condenado Jones Walla en Chile. En una columna de Página 12 que podemos ir viendo, que escribió en Página 12 Grabois, con el mismo fanatismo que todo lo lleva al extremo y la exageración, escribió lo siguiente. Escuche, por favor, o lea que vale la pena. Es precisamente, dice Grabois, la muerte de Milagro Sala, ya no tengo la menor duda, los que están buscando a algunos sectores del poder, muy particularmente, aunque no exclusivamente en Jujuy. No es una metáfora ni una sugerencia, me refiero a su muerte física. Y si es un suicidio o una trifulca carcelaria, tanto mejor para ellos. En su odio ideológico, clasista, xenófobo y misógino que han demostrado con creces, la ven como un trofeo de guerra y quieren clavar su cabeza en una estaca para poder decir, se suicidó la India pata sucia, se mataron entre negras. Alguien que se dice defensor católico y defensor de los derechos humanos, debería escuchar, aunque sea una vez, le pido, a las víctimas de Milagro Sala. No digo que escuche a Gerardo Morales o a Jorge Lanata que fueron atacados por la comandante de la Tupac Amarón que está presa. Grabois debería atender las denuncias de los jujeños y jujeñas más humildes que han sido humillados, torturados y en algunos casos reducidos a la esclavitud y a la servidumbre por quien tiene mucho de resentimiento y poco de intenciones de liberar y emancipar a los que más sufren los rigores del capitalismo salvaje. El obispo Marcelo Sánchez Sorondo declaró a Clarín, se puede buscar en los archivos, que Milagro Sala le había dicho, escuche bien por favor esto, porque es bizarro por donde se lo mire. Dijo que Milagro Sala le planteó al obispo, yo habré robado, pero hay mucha gente que robó mucho más y sin embargo no está preso. Un par de preguntas, ¿cuándo dijo eso Milagro Sala? ¿A quién se lo dijo? Sánchez Sorondo debería aportar esos datos a la justicia porque Milagro reconoce que robó. Y otra pregunta, ¿a quién se refiere Milagro Sala cuando dice que otra gente robó mucho más? ¿A Cristina? Le doy mi palabra.